Es que no sé, es que tú andas allá mucho por la biota No, no, mira, no te va a doler Te va a gustar Te va a gustar Pero sí, pero despacito, pocasito Con cremita suavecita Ay, mami Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca